como que si el reggaetón se va a comer toda la industria yo creo que si yo yo no no lo ha hecho siempre le va a pasar con la música porque me puede decir vamos a volver a lo que tenía no 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 lo que sucede es que el reggaetón ha tomado fuerza pero no es que se esté comiendo la industria es que simplemente es una opción más de inicio tenés mi opinión no vengo y explico no nunca va a desaparecer un ricardo arjona no va a desaparecer un ricardo montaner no va a desaparecer un luis miguel de la noche a la mañana porque el reggaetón se lo va a comer siempre van a ver artistas de los géneros pues que a otros nos gusta lo que pasa es que es un género que ha crecido entonces como ha venido evolucionando tan rápido tiene la atención mediática pero bueno ha crecido mucho pero no se va a comer a la industria